Bueno, Galicia en goles, supongo que satisfecho por lo punto, pero también con la sensación de que el equipo en la segunda parte pudo conseguir los tres. Sí, satisfecho, porque ha sido un partido con muchas cosas, que han pasado muchas cosas en el campo. El rival nos ha exigido mucho, como es normal, un rival de este nivel nos ha exigido mucho y muchas cosas. Y yo creo que ha sido un buen trabajo. Hemos reaccionado a un inicio en el que no estábamos a gusto en el campo y creo que hemos hecho una segunda parte hasta el último arreón del Granada, que sí que hemos sufrido los últimos cinco minutos. Creo que hemos hecho una segunda parte buena en este campo y no es fácil. No es fácil venir, levantarse después del gol de ellos y creo que, repito, ha sido un partido con muchas cosas, con muchas enseñanzas y que nos ha dado un punto. Y bueno, podrían haber sido tres, pero también podrían haberse acertado en alguna y llevarnos cero, porque en este nivel la diferencia está ahí, pero me ha gustado todo lo que ha pasado y cómo ha reaccionado el equipo. En directo, Radio Marca. Al final, imagino que consideráis muy buen punto empatar contra un equipo como el Granada. Decías que sacas enseñanzas, entre ellas intuyo que la banda izquierda con Mella, Jeremay cambiando su posición también a partir del minuto 35. El equipo estuvo mucho mejor en esa segunda parte en comparación con el arranque, ¿no? Sufrió mucho con las acometidas del Granada. Bueno, sobre todo que nos ha costado mucho entender dónde están los espacios. Al principio nos ha costado mucho, hemos regalado mucha pelota en la salida. Ellos, a partir de ahí, han encontrado premio con dos o tres transiciones, que bueno, es verdad que han generado peligro, pero más que con las posiciones de los jugadores, con la forma en la que la gente ha sido capaz de interpretar después el partido donde estaba. Creo que hemos sido capaces de leer después un poco dónde estaban los espacios, algo que en la primera parte nos ha costado mucho. Y de todo esto se aprende, porque al final los rivales van cambiando cosas. Hoy el Granada ha cambiado la estructura, ha pasado a jugar con tres centrales, con dos carrileros. Bueno, hasta la fecha no lo había hecho. Y es verdad que en ese inicio de partido nos ha costado leerlo. Bueno, luego lo hemos sido capaces de leer y creo que la segunda parte es una segunda parte buena. En un señor campo, un lugar que te exige una buena versión y creo que, bueno, si hubiéramos aceptado en alguna, pues igual estaríamos hablando de otra cosa. Pero sobre todo me quedo con la reacción del equipo y con la capacidad en el mismo partido levantarse de no encontrar. Es muy difícil el campo dentro a los futbolistas cuando no ves, de repente, abrir la mirada y ver. Y creo que hoy el equipo ha sido capaz de reaccionar y entender dónde estaba el juego. Hola, ¿qué tal, míster? Adrián Candal en directo con Carrusel Deportivo Coruña. Bueno, tenía varias cuestiones. Una, al hilo de lo que te preguntaba ahora Jesús de Mella, ¿qué te ha llevado hoy a repetir esa idea que vimos el otro día del futbolista en el lateral? ¿Cómo la ves de cara al futuro? Luego, es verdad que brilló cuando juega ahí arriba. Bueno, es la de siempre, ¿no? Y la siguiente, ¿qué balance haces un poco de esta adaptación ya del de por la segunda división a nivel puntos, sensaciones? ¿Cómo de satisfecho estás ahora mismo? No, ya os he comentado que ya sé que ese es el debate de la nación, pero bueno, hoy a la media ya lo he puesto más adelante y así muchos estarán más tranquilos. De verdad que creo que David puede jugar donde quiera. Bueno, hoy el partido creo que no ha sido cuestión solo de David, sino que no estábamos entendiendo el inicio de dónde era. El inicio era precisamente en los laterales y seguramente con un jugador como David hubiéramos obtenido muchos premios y hubiéramos sido capaces de llevar el balón fuera de inicio. No hemos sido capaces de llevarlo fuera. Nos hemos equivocado repitiendo dentro y regalando balones que hacían que ellos transitaran. Bueno, luego es verdad que a partir del cambio creo que el equipo ha estado más cómodo, pero sobre todo porque hemos entendido dónde había que jugar. Sabemos la capacidad de Mella, sabemos la capacidad de Jeremay, sabemos la capacidad de todos los demás. Bueno, también es de alabar que con los mismos jugadores puedas cambiar de estructura, que haya cuatro jugadores que cambien de posición y no pase nada, sino que el equipo mejore. Eso habla de la inteligencia de los futbolistas y yo me quedo con eso. ¿El balance? Bueno, ya haremos el balance más adelante. Esto acaba de empezar. Realmente creo que hemos competido los cuatro partidos. Que en Huesca, acordaros cómo se nos escapó. Que el día de Oviedo hicimos un partido para haber sacado algo mínimo uno, y si no los tres. Y que hoy hemos venido al campo de uno de los grandes favoritos y creo que le hemos mirado a los ojos. Y la verdad es que hemos reaccionado a la situación adversa. Bueno, pues muchas cosas buenas y para mí buenas noticias. Simplemente, Emanuel, también como biche, bueno, utiliza H2 jugadores nuevos, o caso de Gauto, de Cristian Herrera. ¿Cómo os biche? Y si no ves ainda a Charlie Patiño y a Obrador para hacer más participación en este equipo. Sí, pero date cuenta que tenemos 25 futbolistas y solo pueden jugar 11 y 5 cambios. Con lo cual, bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. No podemos meter a todos de golpe, es imposible. A los equipos hay que darles estabilidad. Y los futbolistas nuevos, bueno, pues todavía hay algunos que están buscando piso. Con lo cual, imagínate la búsqueda de encontrar lo que hacemos. Bueno, pues va a hacer falta tiempo, lo tenemos. Creo que al equipo le tengo que dar estabilidad y a partir de ahí introduciendo gente, por supuesto que lo haremos, porque sabemos que tenemos una plantilla para ver muchas cosas. Y bueno, ya te digo que hoy ya han salido al campo algunos y poquito a poco iremos teniendo tiempo para ver a todos. ¿Cómo habéis dicho los debutantes? Bien, 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 bien. La verdad es que, bueno, Juan y Cristian han salido en un momento en el que la cosa estaba de ida y vuelta y no es fácil nunca encontrar sensaciones. Bueno, yo creo que han salido, han trabajado en ese buen trabajo, han tenido la primera experiencia, van conociendo al grupo, van conociendo a sus compañeros, a ellos. Y esto es un periodo de adaptación, ¿no? O sea que es verdad que en el fútbol tenemos mucha prisa todos, pero la gente necesita tiempo para cambiar de contexto, conocer un club, conocer unos compañeros nuevos, conocer un entrenador nuevo, conocer todo lo que hay que conocer. Y bueno, poquito a poco se irán integrando y seguro que van a más. Gracias. Sí, la verdad es que ese gol yo creo que a los jugadores seguramente les ha traído algún recuerdo, ¿no? Hace dos semanas perdimos en Huesca en la última jugada y el jugador es persona y seguramente alguno pues ha mirado para atrás y ha dicho, hostia, a ver si se nos va a escapar, ¿no? Bueno, la verdad es que hasta ese momento, por lo menos en el banquillo, veíamos el partido más para ganarlo que para perderlo. Pero bueno, es verdad que el último tramo a partir de ahí ya nos ha costado un poquito más enlazar. Sí que hemos tenido alguna situación, pero ya con menos claridad que hasta ese momento, ¿no? Sí, Adrián. Sí, míster, te quería preguntar también por Jeremay. No sé si el propio jugador, tú incluso os imaginabais este momento de disfrute, ¿no? También que está teniendo, que cada semana está haciendo virguerías. ¿Cómo lo ves esta atracción al fútbol profesional? Parece que está siendo todo coser y cantar. Bueno, pues que siga así, ¿no? Es un futbolista en pleno crecimiento. Sabéis que le tenemos todos fe. Desde que llegué a Coluña yo he tenido una fe especial en Yere. Estamos convencidos de que va a hacer grandes cosas con nosotros y una vez más solo podemos alegrarnos de que sea jugador del deportivo. ¿Y la última ahí? Ya que hablabas de nombres, por no ir todo el rato con Mella, Mario Soriano está cambiando de enganche a la banda, un poquito más atrás. Al final, ¿en dónde te convence más? Y también quería hacer una sobre, al final, los cambios de posición, ¿no? Que es algo también recurrente. Vemos a Chimo en la banda izquierda, Villares que se marcha al medio campo a la derecha. ¿Cómo es esa gestión también, teniendo en cuenta que los jugadores que pueden actuar y en su posición natural, imagino que estarán algo descontentos? ¿Pero te lo imaginas? ¿Están descontentos? No te lo imaginas, están descontentos. Todos los jugadores que no juegan están descontentos, evidentemente. Ya te digo, contento por la capacidad de aprendizaje de los futbolistas, por la capacidad de adaptación. Creo que habla de eso, de su inteligencia. Y muy contento por, bueno, por que Mario, por que Mella, por que Villares, por que Yeremay, por el resto que puedan ser capaces de jugar en diferentes posiciones y, sobre todo, de interpretar bien el juego. Creo que eso es una fortaleza, aunque algunos lo queráis ver como una debilidad. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.